Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantia Games Hoy os traigo otro capítulo de Mickey Mouse Bueno chicos, holas y bienvenidos otra vez al canal Y hoy vamos a jugar otra partidita del juego del castillo de la ilusión de Mickey Mouse Y vamos a ver por donde lo dejamos Vale, lo dejamos por aquí Yo creo que estamos en la juguetería, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí Vamos a ver Yuhuu Mira, vemos el cuadro Ahora el árbol El árbol ¿En este qué se puede? Vamos a ver No Yo creo ¿En este? ¿En este? Sí Y esta ya la hicimos Porque nos sale un relojito de ahí arriba Entonces creo que nos toca esta, ¿verdad? Sí Bueno, pues... ¿Vamos allá? Sí ¿Qué crees que será difícil? Fácil, hombre Juguetilandia, acto 2 Juguetilandia, acto 2 Estos son los fáciles Que yo sé Hay que explotar los regalos, es lo único ¿Sí? ¿Sí? Y coge diamantes Venga Sorpresa ¿Qué es eso, un avión? Sí Eso saltamos encima, ¿no? Sí Para que se maten Tengo a matar el soldado Hay que saltar encima, ¿verdad? Sí Vamos a ver ¡Uy, la veo! Una, una ¡Uy, el payaso! ¡El payaso lombo! A ver, ya lo he matado Ya lo he matado Nos vamos a saltar ahí ¡Uy, sí! ¡Uy! Se me está cargando, es vida Ahora una ¡Uy, perdimos! Ahora cero Bueno De nuevo Venga Abajo el avión ¡Uy, el soldado! ¡Uy, soldado! No lo voy a gastar ahora Que ya verás que te quitará otra vida Bueno, vamos avanzando Mira, regalos Poli, no sabía No sabía que se quedaban Que a tablos de arriba Ahí viene un soldado, Arantxa ¡Los soldados, tres! A ver, mejor que se vayan Que no... Que no os queremos a vosotros, soldados malos Con cara de pepino Vamos a ver, Arantxa Si podemos Saltar aquí Y ahora sí Muy bien Lo conseguimos Y ahora salta esa tarjeta ¡Uno, mira! ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Hay que saltar encima del avión Para poder coger esos otros diamantes Y por qué no saltas encima de ese base Y lo coges En la base No se puede, Arantxa Mira, mira Porque es un lápiz ¡Ahora! Lo conseguimos Claro, porque es un lápiz Y nos iremos rodando Mira que altos estamos ya ¡Wow! Mira Ahí se ve todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué alto! Si nos caemos Madre mía Madre mía Si nos caemos Perdemos ¿Verdad? Sí ¡Uy! Un sombrero mágico Y hay una vida ¿Intentamos cogerla? Vale ¿Preparado? ¿Listos? Ya La cogemos Tienes muchas vidas ya Madre mía Ahora se va a poner al revés Madre mía Madre mía Arantxa No Ahora no sabemos Si estamos al derecho O al revés Estamos andando Por el techo ¿Sabes? Nosotros podemos Tentar y nos juntamos Nada Nunca podemos Hemos podido Superar esta parte Bueno Uy Hemos venido Pensación latina Mira Tonto A ver A ver A ver A ver Otra vez al revés Vamos Vamos avanzando Uy Uy Nunca hemos superado esta parte A ver A ver A ver Es que es muy difícil Guau Una vida No sabía esta parte O el payaso Arantxa El payaso loco Que es muy loco Toma Este tiro Un pato al pato Oh no Oh no Uy Vale Venga No vuelve Uy Uy Mira Que habrá en aquella caja Arantxa No lo sé Pero yo estoy seguro Que no quiero averiguar Mira esa búsala Cogemos Explota S Baja Cogela Explota S Así Explota Ala Había un soldado Nunca se sabe si es Si están llenos de sorpresas Mira ese robo Que chuli eh Mira, mira que eso A ver, a ver, a ver Arantxa Salta Uy, uy, uy Creo que aquí viene un tren Uy, más soldados Uy Más soldados Se está poniendo difícil Madre mía No te caigas en los agujeros negros Hola No te caigas en los agujeros negros Es super difícil Tienes que caer solo en los agujeros negros Tienes que caer solo en los agujeros negros ¿Sí, Arantxa? Ah, hay que mirar en el espejo Fíjate ¿Ves? ¿Ves el espejo, Arantxa? ¿Qué difícil, chicos? Se parece un soldado Madre mía Se caerá por los agujeros Solo caen los que están coloreados, ¿vale? Claro Ahora, un salto más Y un salto más Muy bien Sí, y si quiere volver para... ¡Ah, nos mataron los soldados! Madre mía Vamos a seguir Madre mía No va a nada A ver, a ver, Arantxa Un salto más Un salto Vamos a ver Ahora Más soldados ¿Qué te parece esta partida? ¿Más difícil? Más difícil Es más difícil, ¿eh? Uy, 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 viene lo real Uy, viene lo difícil Vamos a ver No quiero mirar Hay que concentrarse Era aquí Luego otro salto aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí Aquí Bueno, ahora sí A la primera, chicos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Hala! Bueno, vamos a... Rápido Hay que coger todos los diamantes que podamos, chicos Bueno, y aquí está la salida Sí, vamos Salimos Bueno, Arantxa ¿Qué te ha parecido esta aventura? Nivel superado ¡Viva! ¡Toca! ¡Yupi, yupi! Muy bien Bueno, chicos Pues ya hemos superado este nivel Y ya lo vamos a dejar aquí Hasta el próximo vídeo Que veremos Qué nos espera En la siguiente puerta Vamos a verlo Ahora Vamos a ver Dónde nos quedamos Para Nos quedamos Hemos hecho esta Hemos hecho esta Y ahora Nos queda esta puerta La del corazón Que ya será En el próximo capítulo Chao, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amigos! ¡Lucha! ¡Espada de diamante contra picos de diamante ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien, nada! ¡Toma! ¡Espada de diamante contra picos de diamante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!